Buenas tardes, mi nombre es Diego Aramayo, soy ingeniero agrícola de profesión. Llevo trabajando en la comuna aproximadamente 12 años, en la área tanto ambiental como agrícola. Vamos a trabajar con la Escuela Tierra Viva, dando algunas introducciones a los sistemas productivos que existen en San Pedro de Atacama a nivel tradicional, básicamente en otros términos, lo que es agricultura tacameña, para comprender cómo son los sistemas productivos, por qué ha sobrevivido tanto tiempo este sistema productivo agrícola y de las especies que dominan la producción agrícola en el sector y la importancia que tienen tanto con su valor ecológico como su valor alimentario y el valor de las semillas que podemos encontrar a nivel local. Gracias por ver el video.